Ministro, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está vos? Señor Presidente, buenos días. Director General, señor presidente, primero de los magistrados. ¿Primeto a los secretarios, por favor? Señor Ministro. La estrategia que se ha tenido que seguir para la incautación y decomiso de toda esta droga que se encuentra en el búnker a nivel nacional. Cuando sale trasladada también hacia el horno la droga que se va a incidrar el día a día. Señor Ministro del Interior. Señor Comandante General de la Policía Nacional del Perú. Señora Fiscal Superior en Transmico Lícito de Drogas. Señora Directora General contra el Crimen Organizado. Señor Director Antidrogas de la Policía Nacional. Queridos compatriotas, antes de iniciar la actividad que el día de hoy nos convoca felicitamos el trabajo del Ministerio del Interior y reconocemos el compromiso de las Fuerzas Armadas y de nuestra Policía Nacional en esta lucha diaria y constante contra el narcotráfico. Hoy más que nunca debo decirles que el gobierno está firme para sentar las bases de un verdadero cambio a favor de los ciudadanos más vulnerables del país. Estamos firmes en no bajar los brazos frente a un flagelo que destruye a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes que durante años han hecho daño permanente a nuestra sociedad, a las familias peruanas. la droga y el narcotráfico destruyen, arrebatan nuestra libertad, nos roban los sueños de progreso, afectan la salud pública, afectan la economía del país y significa también dolor y sufrimiento para las familias peruanas. por ello desde el primer día de nuestro gobierno y mediante un trabajo articulado con los sectores involucrados el día de hoy debemos decir al país que las decisiones tomadas están a la vista de los resultados. En ese aspecto no se debe ceder ningún espacio al narcotráfico y a todas aquellas actividades ilícitas. Producto de estas decisiones y del eficiente trabajo de nuestra Policía Nacional hoy participamos del proceso de incineración de más de 16 toneladas de droga decomisadas en diversos operativos realizados en Lima, en la región de la libertad, en Arequipa, en Huánuco, en Junín y se seguirá haciendo. Esto se ha hecho entre los meses de diciembre del año 2021 y a fines de marzo del presente año y para lo que resta del año 2022 se tiene previsto la destrucción de 65 toneladas de droga. Somos conscientes también que desde hace décadas y producto de algunas gestiones anteriormente fallidas de gobiernos anteriores nuestro país viene siendo golpeado por la pobreza, la desigualdad, la corrupción, las drogas y también la violencia y el abuso sexual a los niños y a las niñas, a los adolescentes y a las mujeres. Pero tengan la absoluta certeza que estamos trabajando desde hace nueve meses que inició esta gestión en resolver estos graves problemas que tiene nuestra patria. Desde aquí reiteramos nuestro repudio y exigimos la máxima sanción a aquellos que agreden sexualmente a nuestros niños y a las niñas del país como ha ocurrido recientemente en la región de Lambayeque, específicamente en la ciudad de Chiclayo, generando la indignación de todos los peruanos. Por eso estamos haciendo todos los esfuerzos para implementar y ejecutar políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia de forma transversal con todos los sectores del gobierno en contra del abuso sexual infantil. Mano dura y medidas más severas contra los depravados y degenerados que destruyen las vidas de inocentes familias y de inocentes niños y jóvenes. Hago el llamado y es un llamado abierto, este es un llamado que hacemos con mucho respeto al Poder Judicial y al Ministerio Público para que le den celeridad a estas gestiones y a esta preocupación del gobierno y la celeridad a las condenas en este tipo de casos crueles que está pasando en el país. Por ello estamos planteando aplicar la castración química como una de las medidas drásticas contra los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres. Esta propuesta será formalizada en los próximos días y esperamos el respaldo del Congreso y que no le den la espalda a un clamor popular. Nosotros como gobierno tenemos la enorme responsabilidad de defender y proteger la vida de los peruanos, esa vida que está por encima de cualquier interés o cálculo político. Es nuestro deber hacerlo con sentido de urgencia y determinación. Aquí no hay lugar para la inacción, para la parálisis, la vida está por encima de todo. Reafirmo en este inicio de semana la decisión de mi gobierno de continuar trabajando honestamente por el Perú. Seguiremos atendiendo la justa demanda del pueblo de ofrecer mejores servicios y tender los puentes al diálogo con la sociedad civil para lograr la gobernabilidad de este país que tanto necesitamos para sacar adelante esta patria. Nuevamente mi saludo a la Policía Nacional del país y mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas, a los hombres y mujeres que luchan cada día por darnos una vida con paz, con tranquilidad. Muchas gracias a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú. Muy buenos días. Gracias. El aperito de criminalística quien ha sacado una porción de esta bolsa de clorhidrato de cocaína que ha colocado en uno de los envases y lo disuelve con algunos químicos para justamente certificar la pureza de lo decomisado. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de certificación de la droga a través de los químicos que vemos en estas dos mesas y el trabajo detallado que realizan los peritos de criminalística y del Instituto Nacional de Salud? Se encuentra presente la fiscal superior antidrogas quien también acompañaba al presidente durante su recorrido en el búnker de la Dirección de Operaciones Especiales. Gracias. 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 Gracias.